Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Mire, decenas de personas protestaron en Ottawa, Canadá, contra las medidas adoptadas para contener la pandemia y reclamar un cambio de gobierno. Ve usted. Camioneros antivacunas en Canadá. Protestas contra las normas sanitarias exigidas para cruzar la frontera con Estados Unidos. Cientos de camiones, miles de personas, bloquearon el sábado las calles del centro de Ottawa en el marco de un autodenominado Convoy de la Libertad. A los camioneros se unieron miles de personas molestas por las restricciones de la COVID-19. Nos vamos a quedar aquí hasta que se retiren estas normas. Este camión no se mueve. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a quedarse? Meses. Estoy aquí, estoy aparcado aquí. Me quedo aquí por la gente. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en el punto de mira de los activistas antivacunas canadienses. A pesar de que las temperaturas han bajado hasta los 24 grados bajo cero, no faltan voluntarios para sumarse al llamado Convoy de la Libertad. Gente tan diversa como el empresario Elon Musk y Donald Trump apoyan un movimiento que incluye a camioneros afectados por las restricciones impuestas para contener la pandemia y grupos de extrema derecha. Por abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante. Te escuchamos, por favor. Mira, en este preciso momento, Justin Trudeau está haciendo un mensaje a la nación, a Canadá, y hasta donde llegamos a escuchar lo que él estaba diciendo, él estaba básicamente en un diálogo de sordos con los camioneros. Hay que recordar que del inventario de camioneros en Canadá, aproximadamente el 90% ya se vacunaron. Esto es cierto también para la población en general. Es uno de los ritmos de vacunación más altos en el mundo. Esta no es una protesta antivacunas. Esta es una protesta antirrequerimientos burocráticos de regimentación y control del movimiento de la población. Lo que alcancé a escuchar de lo que estaba diciendo Justin Trudeau es que él estaba argumentando que, uno, las vacunas eran seguras y efectivas, dos, que el 90% de la población estaba vacunado y que, tres, que no había ningún motivo para que hubiese una protesta en Ottawa. Bien, aquí, una vez más, estamos hablando de un diálogo de sordos, puesto que los camioneros están en el centro de Ottawa y sus alrededores. Estamos hablando de que hay convoyes que, cuando se suma la longitud, estamos hablando de por lo menos 70 kilómetros de camioneros que están sumados a la protesta. La protesta no es en contra de las vacunas, no es en contra de lo que está diciendo Trudeau respecto a eficiencia y seguridad, sino en contra de la restricción y del control del movimiento de la población. Bueno, frente a ese diálogo de sordos, lo que actualmente tenemos es a la policía canadiense en el centro de Ottawa preguntándole a los camineros que a qué horas piensan retirarse. Y efectivamente, los camioneros no piensan retirarse hasta que se retiren los mandatos de control de movimiento de la población. En otras palabras, este movimiento apenas comienza y también ha tenido una repercusión inmediata a lo largo de toda la semana que los medios masivos de comunicación no hablaron de esta protesta. En medios sociales sí se estaban comunicando, estaban entrando en intensa comunicación diferentes grupos de camioneros en Europa, Canadá y Estados Unidos. Y el apoyo al movimiento camionero canadiense en Europa es altísimo. En este momento hay convoyes en Dinamarca, hay movimiento de formación de convoyes en Alemania y en Francia. Entonces, lo que estamos viendo es el surgimiento de un movimiento totalmente al margen de los medios masivos de comunicación, en donde por solidaridad se están empezando a sumar camineros alrededor de todo el mundo desarrollado. Ahora bien, en su primera alocución a los canadienses, Justin Trudeau dijo que este era un grupo de gente marginal que realmente no representaba a nadie. Sin embargo, a lo largo de la semana se empezaron a publicar los sondeos de opinión respecto a cuáles eran las simpatías del pueblo canadiense en torno a este movimiento camionero. Y es abrumador el apoyo que está recibiendo en este momento, que va del 75 al 89% de apoyo. Esto también se ve expresado en que en la página GoFundMe, que es un mecanismo de fondeo para el movimiento, se han acumulado hasta este momento poco más de 8 millones de dólares canadienses para darle soporte económico al movimiento. Con esta cantidad de dinero, sí es fácil imaginar que el movimiento puede permanecer indefinidamente en el centro de Ottawa, básicamente clavando una estaca en el funcionamiento del gobierno federalizado canadiense. Justin Trudeau en este momento todavía no ha sabido articular una respuesta, puesto que en esencia él no quiere levantar los mandatos de control y registro poblacional que es el pasaporte sanitario. Entonces estamos ahorita en un punto muerto, vamos a tener que ver que transcurra una semana más para ver dónde está el pulso. Lo que sí es muy difícil imaginar que la fuerza pública intente desalojarlos por la fuerza, por la simple y sencilla razón de que la cantidad de remolques que se necesitarían para mover la maquinaria pesada que está estacionada ahorita en el centro de Ottawa, lo convertiría realmente en un ejercicio de logística imposible de realizar. Eso si tuvieses la cooperación de los camioneros. Sin la cooperación de los camioneros, pues básicamente esto se convertiría en una situación de bloqueo permanente y de un impas entre la policía y los camioneros. No sabemos cómo lo va a manejar Trudeau. Lo que sí sabemos es de que en este momento todo el posicionamiento político que él había estado lanzando a lo largo de la semana, que fue primero, que estaba aislándose por haber estado en contacto con una persona con COVID y ahora declarándose positivo de COVID, toda la estrategia de avestruz de esconderse para ver si el movimiento solo se diluía, bueno, pues dejó de ser factible y ahora Trudeau tiene toda una larga semana para lidiar con lo que va a ser una situación desde el punto de vista administrativo municipal en Ottawa, una verdadera pesadilla. Una concesión que ya sacó la policía a los camioneros es que dejen de tocar los cláxones en la noche para dejar dormir a la gente. Los cláxones son realmente escandalosos. La primera noche fue realmente una pesadilla para la gente que quería dormir. Parece que esta noche estuvo mucho más tranquilo, los cláxones se calmaron, pero si la situación se sigue agravando por la ausencia de intención de negociar por parte de Justin Trudeau, bueno, esto puede convertirse en el famoso copo de nieve convertido en avalancha, puesto que los canadienses en este momento han encontrado un cristal de masa, una forma de coaligarse que está totalmente al margen del mensaje de los medios masivos de comunicación. Así es, como bien comentas, en la semana Justin Trudeau había señalado que estas manifestaciones pues eran insignificantes porque pensó, no pensó en la magnitud de las personas que iban a participar, como lo estamos viendo en estas imágenes. De hecho, estábamos leyendo que cientos o miles de camioneros de los Estados Unidos también acudían a apoyar y a participar en estas manifestaciones, iban a cruzar la frontera hacia Canadá, porque al final de cuentas también a ellos les perjudican estos mandatos, Carlos, porque forman parte de ese va y viene de camioneros que transportan las mercancías de Canadá a los Estados Unidos y viceversa. ¿Cuáles serán las consecuencias de estas manifestaciones de estos paros camioneros? Me refiero a que los productos que ellos están manejando, que ellos llevan, no llegarán al final de cuentas al consumidor final, Carlos. Mira, había un problema de logística de suministro para la población ya desde antes del paro camionero. Ya había escaseces selectivas o ocasionales en los grandes supermercados en donde de repente había ausencia total de vegetales frescos o de fruta fresca, pero esta situación se puede agravar si una vez más se maneja como si fuera un movimiento marginal. Es muy importante señalar que Trudeau en este momento está en el centro de la atención no canadiense, sino de todo el mundo occidental, puesto que hay que recordar que no únicamente Gran Bretaña ya retiró los mandatos y en este momento Boris Johnson está debatiéndose en el Parlamento intentando que el reclamo de renuncia baje por todos los escándalos de las fiestas que sostuvo en el año 2020-2021 cuando tenía a todo mundo recluido en casa. También hay que recordar, ya vimos la nota recientemente, que Cataluña abatió todas las restricciones. Entonces estamos viendo que ya en el mundo occidental el tema de los mandatos y de la utilización del pasaporte está siendo derogado por una razón muy sencilla. Se demostró que Omicron no tenía absolutamente ningún problema en contagiar y en transmitir a personas que tenían el esquema de vacunación completo. Por lo tanto, a partir de ese momento, la lógica de la utilización del pasaporte vacunatorio cayó por tierra. Entonces, lo que está haciendo ahorita Trudeau es básicamente convertirse en el último bastión ilógico respecto a la necesidad de estar requiriendo dichos pasaportes vacunatorios para poder moverse libremente dentro del territorio canadiense o cruzar la frontera. Este es un tema muy sensible para toda la comunidad del Grupo de los Siete, puesto que, a final de cuentas, Canadá, Australia y Nueva Zelanda quedan como los reductos más radicales de un requerimiento burocrático médico que ya no tiene ningún sentido. Carlos, el nombre de Anthony Fauci volvió a salir a la luz estos últimos días referente al proyecto Veritas, en donde han dado a conocer algunos otros correos nuevos, en donde sigue saliendo este apoyo, supuestamente, por parte de diversos organismos estadounidenses a las investigaciones del Laboratorio Wuhan, en donde, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, pudo haber salido este virus del coronavirus. Sí, mira, hace un año, si una persona aseveraba en Twitter o en YouTube que el virus era una quimera creación humana y que tenía como cuna el Instituto de Virología de Wuhan, era inmediatamente cancelado y se le cancelaban las cuentas. Lo que era una teoría de conspiración hace un año ya queda consolidado como una verdad demostrada a través de todos los documentos de DARPA, del Departamento de Defensa y de la misma documentación de Peter Daszak, de EcoHealth Alliance, y su constante y muy cercano contacto y trabajo con la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, la situación de Anthony Fauci se va a ir complicando puesto que, aunque su imagen en medios masivos de comunicación sigue siendo cercana a la de un santo, en medios sociales, ya a estas alturas, Anthony Fauci tiene poco prestigio que proteger puesto que, a final de cuentas, el cúmulo de documentos que prueban que él estuvo apoyando este tipo de investigaciones de ganancia de función ya son del conocimiento público y, a final de cuentas... Así es, muy importante esta información. Muy importante, Carlos. Muchísimas gracias.